Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Juan Carlos Romera Sales y este programa es Los Mayas Existen. En este programa podrás aprender muchas cosas acerca de una cultura, para muchos desaparecida pero que en verdad todavía existe en el sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras. Mi nombre es Juan Carlos Romera Sales y permíteme presentarme. Nací en Guatemala y aunque te suene muy extraño soy un sacerdote maya. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Para muchos podría sonar a cuento. ¿Cómo es posible que alguien viene a decirnos en este mundo moderno, en la actualidad, que es sacerdote maya? Voy a contarte un poco de mi historia, cómo fue mi descubrimiento, qué es lo que encontré en mi país de nacimiento. Después de mucho viajar por el mundo, he vivido en España, he vivido en Alemania, en Brasil, en Ecuador. Volví a mi tierra natal y tuve un mágico encuentro con la cultura maya. Y dentro de la cultura maya me encontré con que su espiritualidad todavía estaba viva. Para mí también fue una sorpresa, pues era de los muchos que pensaban que la civilización maya había desaparecido, hacía muchos siglos. Fruto de este encuentro con la espiritualidad maya es que me convertí en un ajquij. Y te estarás preguntando qué es esta extraña palabra. ¿Qué es un ajquij? Un ajquij, para que lo entiendas en pocas palabras, es un chamán y un sacerdote al mismo tiempo dentro de esta tradición espiritual milenaria. Dentro de Guatemala, si tú viajas por Guatemala, encontrarás en la actualidad, en muchos lugares, especialmente en aquellos donde la población indígena es mayoría, encontrarás que un sacerdote maya es de lo más común. ¿Por qué decimos que un ajquij es un sacerdote? Es un sacerdote porque su función principalmente es, a partir de su propia experiencia espiritual, invitar a las demás personas, incentivar a las demás personas a llegar a tener esa misma vivencia, esa misma vivencia interior, esa vivencia de lo trascendente. ¿Por qué un sacerdote tiene este interés en que las demás personas tengan una vivencia de lo trascendente? Porque sabe que nada más que a través de esa experiencia, que es una experiencia de exaltación de la conciencia, podrá descubrir quién realmente es, en qué mundo está o qué es este mundo y qué es lo que tiene que hacer en este mundo. Que son tres preguntas clave que veremos más adelante, que analizaremos brevemente, pero sí que merecen una cierta, darle un vistazo más profundo. He dicho también que un sacerdote maya es, que un ajquij es también un chamán. Un chamán se diferencia de un sacerdote en que tiene la capacidad o tiene un trato con el mundo de lo invisible. Tiene la capacidad de entrar en el mundo de lo invisible donde habitan fuerzas creadoras, principios que para el mundo occidental, que para la mente moderna, puede sonar a cuento. Pero para un ajquij es una realidad. Entra en contacto con este mundo espiritual y es capaz de traerlo a nuestra realidad con la finalidad de sanar. De ahí que un ajquij sea un curandero. Bien, esto es una breve presentación de lo que realmente soy. Cuando he dicho soy sacerdote maya, te habrá parecido algo extraño. Ahora sabrás que soy un ajquij, será una palabra que repetiré mucho en este programa. Soy un ajquij y un ajquij es un sacerdote, alguien encargado de llevar a las personas a tener una vivencia espiritual en base a su propia vivencia espiritual y un chamán, es decir, alguien que trabaja con el mundo de lo invisible para traer sanación de alguna manera dentro de las personas, para las personas que se le aproximan. Bien, quería tocar en este primer programa el tema central de la espiritualidad maya, ya que la cultura maya es bastante desconocida. Quería centrarme en su eje. El eje de la cultura maya es su espiritualidad y a esta espiritualidad se le denomina camino blanco, el sacbe en lengua maya quiche. ¿Qué es el camino blanco? El camino blanco, como cualquier camino espiritual, toca las tres preguntas o responde o busca responder las tres preguntas que antes coloqué. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es este mundo? ¿En qué planeta estoy? ¿Y qué he venido a hacer aquí? Voy a centrarme en la primera pregunta. Tengo la convicción de que si no respondemos estas preguntas, nuestra vida no tendrá sentido. El camino blanco, te lo vuelvo a recalcar, tiene la intención de responder estas preguntas, pero no que yo te las responda a ti, sino que tú dediques un tiempo, tú dediques tu vida a encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿O qué es lo que somos? Pocas personas realmente llegan a reflexionar, a reflexionar qué es lo que somos. Cuando le hacemos esta pregunta a cualquier persona, te responderá, soy de tal país o soy, tengo tal profesión o he estudiado tal cosa, te dirá una serie de asuntos con los que se identifica. Pero realmente esto no habrá sido fruto de una reflexión o de una autoobservación. Esto habrá sido fruto del aprendizaje y prácticamente es una respuesta automática. Después está el otro gran interrogante de nuestra existencia. ¿Qué estamos haciendo en este planeta? ¿Qué es este planeta? Por cierto, algunas veces me da la sensación de que estamos en un lugar en el que no sabemos quién es el dueño. Tú imagínate que te despiertas por la mañana en tu casa y se te ha olvidado si tú en esa casa la alquilas o es de tu propiedad o a quién le pertenece. Y te levantas en esa casa y ves que hay otras personas y no sabes qué están haciendo ahí. Algo semejante nos ha sucedido a todos los que estamos en este planeta. Nos levantamos por la mañana, no sabemos de quién es este planeta, no sabemos quiénes son los que están a nuestro lado, qué están haciendo aquí. Simplemente tenemos como unas directrices de lo que tenemos que hacer porque lo hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, desde la infancia, pues la educación nos ha preparado para tener una idea de lo que tenemos que hacer aquí, pero no ha sido algo que ha brotado de nuestro interior. De ahí que en todo camino espiritual verdadero y también en el camino blanco, el camino espiritual maya, esta sea una de las cosas que debemos descubrir por nosotros mismos. Nunca nadie te lo va a responder. Y después está la gran pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? A mí me gusta compararlo con cualquier animal o planta de cualquier ecosistema de este planeta. Cualquier animal sabe qué es lo que tiene que hacer aquí. Cualquier planta tiene una idea de lo que ha de hacer aquí. ¿Por qué el ser humano no? El ecosistema es como un todo armónico en el que cada cosa, cada criatura conoce su función, tiene su papel, lo cumple con plenitud incluso. Una hormiga cumple su función con plenitud, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer en el ecosistema. ¿Qué es lo que ha sucedido con el ser humano? ¿Te has preguntado qué estoy haciendo aquí? ¿Te has dedicado tiempo para llegar a alguna reflexión, alguna observación? ¿Te has visto profundamente para responder estas tres preguntas? Estas son las tres preguntas clave que dan inicio al camino blanco, al camino de la espiritualidad tradicional del pueblo maya. Aparte de estas tres preguntas, tenemos también los tres pilares del camino blanco, los tres pilares a través de los cuales, o portales a través de los cuales, tú puedes recibir alguna respuesta. Tenemos el primer pilar que son los ancestros, el segundo pilar que es el contacto con el ecosistema. El contacto con lo que en lengua maya se conoce como cajuleu. Caj es una palabra maya que se traduce como cielo, uleu se traduce como tierra y más o menos para que lo entendamos estamos hablando del cosmos. Un contacto real, verdadero con la naturaleza. Y el tercer portal es el contacto con el misterio, que tú puedes conocerlo a través de otras tradiciones, es a lo que se llega a través de lo que se llama meditación, por ejemplo, o de prácticas semejantes. Cuando tú entras en contacto con estos tres pilares de la vida, que te los voy a explicar un poco más despacio, porque realmente son apasionantes. Cuando entras en contacto con estas tres puertas o estos tres pilares de nuestra existencia, poco a poco las tres preguntas anteriores se van revelando. Vayamos con el primer punto. El primer punto, he dicho, que son los ancestros. Habrás oído hablar que hay muchas tradiciones en las que en Occidente lo vemos como el culto a los ancestros. Habrás oído que, por ejemplo, le ponen velitas o le ponen ofrendas en Oriente a los antepasados. Hay muchas tradiciones que hacen estas cosas que para nosotros ya en el mundo occidental, en la mente moderna, pues nos parecen extrañas. Sobre todo cuando incluso tenemos peleas directas con nuestros padres, que vamos a estar haciendo cosas ya para los abuelos o para los bisabuelos. Pero en estas culturas ancestrales, por ejemplo, la cultura maya, ¿qué interés tiene el contacto con los ancestros? ¿Por qué? Para el pueblo maya, para los sabios mayas, tu cuerpo, tu cuerpo es la continuidad de un linaje ancestral que se pierde en el tiempo. Toda la información que tienes en tu cuerpo, y no hay más información en ti, porque toda la información está en tu cuerpo, proviene de tus ancestros. De alguna manera, en Occidente hemos confundido, hemos confundido a nuestro padre y a nuestra madre, a nuestros abuelos, con los egos que allá habitan. No nos hemos fijado en la sacralidad de lo que sucedió en el útero de nuestras madres durante nueve meses, ese milagro de la gestación del cual venimos y en el que no hemos hecho absolutamente nada, ni tampoco nuestra madre ha hecho absolutamente nada, menos mal, ha permitido que sucediera es un misterio, pero lo que sucedió ahí dentro fue la recepción de una información que viene de linajes ancestrales, de linajes milenarios, se pierden, como dije antes, se pierden en el tiempo, en el que hemos recibido todo un montón de dones, de virtudes, las cuales hemos de dar brillo o darle expresión durante el resto de nuestra vida. En estas culturas ancestrales, por ejemplo, la cultura maya, el hecho del nacimiento es de vital importancia para ti. Si tú no tienes una cierta reverencia y esa reverencia se reduce a que tú sientas o te aproximes o tengas conciencia de la sacralidad de lo que hay en tu cuerpo, de lo que significó tu nacimiento, de lo que significa este desarrollo paulatino de tu vida en el que vas creciendo, llegas a cierta edad, te vas haciendo viejo, si tú no tienes un contacto con eso y no te das cuenta de todo el trabajo milenario que hay en esto implicado, entonces gran parte de tus virtudes la mayor parte de tus virtudes no podrán salir a flote y de ahí que en estas culturas se respete, se entre en un contacto profundo porque el respeto no es una cuestión intelectual, se entre en un contacto profundo con el significado de lo que es tus ancestros en tu propio cuerpo y de esta manera vayas rescatando esos dones, esas virtudes que tienes en tu interior este es uno de los elementos, uno de los pilares voy a hacer un paréntesis ¿por qué estoy explicando todo esto? todo esto que estoy explicando tiene el objetivo de servirte de introducción a una serie de cursos que estoy haciendo en España antes en mi presentación dije que estoy que soy que soy un sacerdote mayo una especie de chamán de sacerdote bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? estoy compartiendo este conocimiento en España en Alemania en Bélgica en Austria en Rumanía en diversos lugares he también estado en Brasil porque trabajo con comunidades mayas existentes en donde este tipo de conocimiento está vivo en donde este contacto con tus ancestros es algo real es algo vivencial es decir en estas comunidades o en este tipo de trabajo espiritual estos dones de tus ancestros comienzan a surgir en este tipo de cursos que estoy haciendo uno de los objetivos es que tú tengas este contacto con los ancestros y tú puedas traer estos dones heredados pulirlos y expresarlos es parte de tu realización es parte de lo que has recibido como herencia natural vamos a quitar lo que si papá me hizo lo que si mi abuela me hizo o mi mamá que fue tan mala conmigo todo eso son cuestiones del ego de tu madre eso son cuestiones del ego de tu abuelo de tu abuela de tus ancestros eso no es la cuestión de la naturaleza real de tus ancestros de lo que realmente te pasó tu madre de lo que realmente te ha pasado tu padre tu padre y tu madre son parte del ecosistema y aquí vamos al siguiente punto el segundo pilar que te explique y que explico en mayor profundidad en estos cursos que como te digo estoy haciendo tanto aquí en España lo estoy haciendo en Madrid los voy a comenzar a hacer aquí en Barcelona después aparecerá una serie de información en la que tú podrás tener verás en la pantalla la página web el teléfono el email en fin para que te pongas en contacto conmigo y tengas la información sobre estos cursos pero pues bien continuemos con la explicación de los tres pilares del camino blanco de la tradición espiritual maya pasamos de los ancestros al ecosistema tú eres parte del ecosistema al igual que tus ancestros tus ancestros no vienen de ningún otro lugar vienen de este universo y para ser más próximos vienen de la madre tierra bien una vez que tú ya te has puesto bien con tu padre tu madre y tus ancestros que es algo que debe recuperar el mundo occidental y que lo ha perdido y que por eso no le va bien de hecho en el mundo occidental también teníamos antes honra a tu padre y a tu madre porque en esto hay sabiduría lo dicen los cristianos lo dicen los judíos lamentablemente se ha olvidado se ha quedado como nada más que un lema en el que no ni siquiera entendemos cómo es que funciona esto bien cuando tú tomas contacto con tu cuerpo y tomas así contacto con tus ancestros que lleven en tu cuerpo lo vuelvo a repetir la repetición es la madre la retención y verás que repito muchas veces las mismas cosas para que se nos quede bien grabado para que tengas un indicador hacia dónde ir hacia dónde tener experiencias cuando tomas contacto con tu cuerpo y con los ancestros el siguiente paso es tu fusión con la naturaleza esto es algo que todavía nos parece más lejano porque todavía tu padre tu madre y tus abuelos los tiene cerca es tu familia pero el ecosistema se nos ha quedado como un título científico se nos ha quedado como una cuestión que hay que investigarla dentro de la biología como algo intelectual si hay algo que los mayas han conservado y les ha ayudado a aguantar 500 años 500 años de opresión por parte de unos y después por otros genocidios persecución que esto ya te lo iré explicando en los sucesivos programas todo lo que este pueblo ha sufrido si algo les ha ayudado a resistir no es la violencia lo que les ha ayudado a resistir es su conexión con la madre tierra y como te digo el pueblo maya te digo cualquier pueblo de de estos que llamamos primitivos que habitan en el amazonas que habitan en norteamérica en las reservas estos pueblos que llamamos primitivos han subsistido lo vuelvo a repetir únicamente por su fusión con la madre tierra y el entendimiento de lo que eso significa conectarse con la madre tierra no se trata de ir a dar un paseo al campo conectarse con la madre tierra no necesitas irte a un parque no necesitas irte a la playa necesitas simplemente tomar contacto con tu cuerpo porque tu cuerpo aunque lo hayas olvidado aunque la gran mayoría de nosotros no lo recuerda es parte de un ecosistema en algún momento de la historia de la humanidad y yo no me voy a meter en ese tema ahora tal vez lo trataremos en otros programas en algún momento de la historia de la humanidad al mundo occidental le sucedió una desconexión se le vino encima o sobrevino en este mundo occidental una desconexión vital energética con el ecosistema cuando tú conectas con tu cuerpo cuando tú conectas con esta carne con esta sangre con estos huesos y cuando digo conectar quiero decir tomar conciencia quiero decir entrar en tu cuerpo y hacer algo así semejante a lo de la meditación es decir comenzar a sentir tu pie comenzar a sentir tus brazos tus manos el palpitar del corazón y no entrar en tu cuerpo como a través de reflexionar mucho o de mucho intelecto o qué será esto o voy a leerlo en un libro no, no, no cuando tú te metes en tu cuerpo como que si te estás metiendo en un misterio porque lo es porque lo desconocemos lo conocemos de lo que dice el biólogo de lo que dice el médico de lo que en fin cuando te duele algo algunas veces cuando sientes placer en alguna parte del cuerpo también lamentablemente es lo menos pero cuando tú tomas contacto con tu cuerpo y comienzas a ver que allá hay una energía que allá hay vida a esa energía le llamo vida no, no, no le llamo energía etérica, astral o cosas extrañas no, te estoy diciendo vida ¿sí? la energía que tenemos aquí dentro que hace que palpite tu corazón esa energía biológica a la que algunos orientales le han llamado le han llamado prana, chi todo eso no suena a chino lo hemos escuchado ya muchas veces pero de escucharlo a sentirlo hay un mundo hay un abismo cuando tú entras aquí a este templo y comienzas a sentir que está vivo y que esa energía tiene una cierta cualidad diferente a cualquier otra energía y que esa energía está dentro de un campo mayor de energía ese campo mayor de energía es el campo de vida de este planeta entonces poco a poco comienzas a darte cuenta de que vives en un mundo inteligente en un mundo lleno de vida en un planeta que no es solamente una roca inerte que de pronto ha producido plantas y animales sino que comienzas a darte cuenta que aquí hay algo más y poco a poco te vas dando cuenta que esos primitivos esos primitivos esos que llamamos salvajes esos que viven en el Amazonas o los propios mayas que viven en Guatemala todavía hoy y que conservan su cultura te vas dando cuenta de que por qué le llaman a la madre tierra por qué le llaman madre y por qué incluso algunos se atreverían a llamar a decir que es una diosa cosa que para nuestra civilización tan moderna y avanzada pues parece pues cosa de de los de antes cosa de los antiguos que no entendían muy bien que no tenían los aparatos para medir si bueno qué sucede ante este descubrimiento cuando tú poco a poco y yo te invito a que lo descubras porque en el camino blanco no basta con que yo te lo diga yo te puedo decir mira la madre tierra es una diosa y tú ya sabes bueno pues es una diosa si tú lo repites pues no te va a servir de nada lo que te lo que interesa en el camino blanco es que tú lo investigues esto es lo que enseño en los cursos lo que enseño en estos cursos que una de mis misiones te lo vuelvo a repetir como ajkij como sacerdote o chamán dentro de esta tradición una de mis misiones es traer este conocimiento a Europa una de las promesas que yo he hecho a los que me pasaron este conocimiento que te los iré presentando poco a poco Adonoto Orellana Cajabón por ejemplo que era un ajkij el que me enseñó del consejo de sacerdotes mayas están organizados en Guatemala los mayas están organizados como ves no han desaparecido no se han ido a Sirio no se han ido a otro planeta siguen viviendo ahí pues bien una de las misiones que me han encomendado es compartir este conocimiento de una manera coherente comenzar a decir las cosas que ellos viven las cosas que ellos realmente practican en su vida cotidiana no las cosas que investigadores se sacan de la manga o se inventan bien una de las cosas que sucede cuando tú te metes en el ecosistema por llamarle así y vas descubriendo de que realmente se trata de un ser vivo que tú estás dentro de un ser vivo llamado por nosotros tierra te das cuenta de que tu corazón de que tu de que tu energía vital ese campo de energía que has sentido antes en tu cuerpo está conectado al campo de energía de la madre tierra y recibes continuamente información de ahí es decir tú tienes un cable directo con la inteligencia de este planeta tú tienes un contacto directo con la inteligencia de este planeta y la inteligencia que rige el universo entero y para reconectar con ese cable de energía y de información tú debes tomar conciencia de esta fusión con la madre tierra este es uno de los objetivos de mi misión aquí en Europa en el resto del mundo como te digo viajo a Brasil aquí en Europa a Alemania a Austria haciendo cursos pronto comenzará en septiembre haremos cursos aquí en Barcelona hago cursos en Madrid todos los meses vivo en Madrid estoy centrado en Madrid tenemos una asociación que representa al pueblo maya una asociación legalizada aquí en España asociación Capa Will España y a través de esta asociación de esta organización buscamos generar un puente de contacto con el mundo maya y traerte esta información y que tú puedas disfrutar de lo que es un contacto vívido con el ecosistema ya no ir al campo a jugar al fútbol no está mal que juegues al fútbol en el campo pero que vayas al campo o ni siquiera al campo sino que a través de tu propio cuerpo vuelvas a conectar con lo que tú te mereces conectar con la madre tierra recibir la información de cuál es tu papel cuál es tu función en el ecosistema qué es lo que estás haciendo aquí en el mundo si una mariposa una mariposa emperador puede viajar grandes distancias sabiendo a dónde va si una cigüeña sabe a dónde tiene que ir si un salmón retorna a su lugar de nacimiento a morir de dónde saca esta información de la misma fuente de donde la sacarías tú y fuente de donde tendría la información clara y evidente al respecto de tu propósito en este mundo tú y la sociedad humana somos parte del ecosistema hasta que el ser humano no entienda esto y esto sólo se puede entender a través de un contacto directo con tu cuerpo y con la tierra hasta que no entendamos esto que somos parte del ecosistema nuestra sociedad va a ir degradándose nuestra sociedad va a ir perdiéndose va a ser muy fácil manipularte y decirte tú estás aquí en este mundo para producir no sé cuántos billetes para el señor con el que trabajas y además en la escuela te van a seguir diciendo lo que tú tienes que hacer en lugar de preguntarte en el corazón y fluir en armonía con el medio ambiente cuál es tu función en el ecosistema bueno hemos visto dos pilares del camino blanco dos pilares que te los enseñaré en los cursos que estoy haciendo en Madrid y que a partir de septiembre haré aquí en Barcelona poco a poco este movimiento va a ir aumentando voy a ir trayendo invitados a este programa invitados no solamente del mundo maya nos pondremos en contacto con representantes indígenas de Norteamérica también del Amazonas con los que tengo contacto con los que nuestra asociación Cabahuel España tiene contacto nuestro objetivo no solamente el mío digamos que soy la punta de la lanza el objetivo es abrir un puente entre el mundo ancestral y nuestro mundo tecnológico moderno y científico que tampoco tiene muchos elementos muy interesantes pero se le ha olvidado estas raíces con la tierra que es lo que queremos traer bien nos falta un tercer elemento del camino blanco el tercer elemento es el contacto con el misterio ¿qué es esto del contacto con el misterio? es lo que tradicionalmente para no darle muchas vueltas y para que me entiendas es el espíritu es lo que llaman aquí Dios ¿sí? es lo que toda la vida te han dicho Dios pero que se ha quedado en una palabra el misterio el misterio es lo que realmente eres tú cuando tú te pones a mirar en profundidad cuando tú te pones a sentirte de manera sencilla yo no te digo que te pongas lo que tiene lo que tiene de bueno las tradiciones ancestrales es que tú puedes estar tumbado de pie caminando sentado en loto sentado como tú quieras que el contacto con tu cuerpo y con el misterio es algo absolutamente natural natural es algo intrínseco al ser humano no es algo que tú tengas que aprender cuando tú dejas de aprender y comienzas a conectar con tu realidad esto se viene se viene solo hablar del misterio no tiene mucho sentido porque es hablar de lo infinito es hablar de tu propia esencia es algo que tú tú tienes que descubrir tu eternidad podría decirle podría decirte tu eternidad tu infinitud tu grandeza como ser humano tu verdadera humanidad el misterio es lo humano encontrarse con el misterio es desvelar lo que realmente es un ser humano es desvelar el ser es un encuentro con el ser y por lo tanto es algo que te toca a ti dentro del camino blanco hay técnicas sí hay técnicas hay maneras que te facilitan ya te digo lo propio es que lo hagas en cualquier momento estés en el metro estés en el bus estés caminando por tu barrio de vez en cuando puedes hacer alguna técnica para tener contacto estas técnicas las muestro en los cursos que estoy realizando y seguir realizando en Madrid lo hago todos los meses en Barcelona lo haré a partir del mes de septiembre ya tenemos un curso que podrás entrar en contacto en mi página web de culturaespiritualmaya.com culturaespiritualmaya.com ahí tú podrás encontrar los cursos que estamos haciendo en septiembre es el día si no lo recuerdo mal es el día 12, 13 y 14 aquí no en Barcelona este va a ser en Tarragona aquí lo haremos en septiembre todavía en algún momento no definido pero lo pondremos en la página web y lo podrás encontrar también puedes escribirme info arroba culturaespiritualmaya.com y yo con mucho gusto pues te daré toda la información que necesites al respecto de estos cursos en los que de entrada queremos pasar la esencia del camino blanco el camino blanco te lo vuelvo a repetir tiene estos tres pilares fundamentales los ancestros el contacto con la madre tierra es decir con el ecosistema con el cosmos conectar con la madre tierra es el contacto más íntimo que tienes con el cosmos porque obvio que la madre tierra es parte del cosmos primero irte a conectarte con una estrella lejana me parece muy extraño cuando tú tienes aquí este planeta precioso de donde te viene toda la información y que recoge toda la información de cualquier lugar del universo porque aquí todo está entretejido primero conéctate bien con la madre tierra y para conectarte bien con la madre tierra siente tu cuerpo conecta con tu cuerpo esto es real esto no son divagaciones si tú quieres un crecimiento espiritual maduro comienza por la realidad palpable comienza por ahí y finalmente bueno el tercer pilar el contacto con el espíritu el contacto con lo con la divinidad con esto que esta palabra tan mal entendida que hemos dicho la hemos llamado Dios pero realmente se ha quedado en el intelecto y no en la experiencia y hemos perdido el significado profundo de esta palabra del ser el espíritu la divinidad Dios etcétera yo quiero saber quién soy quiero saber quién soy o qué soy porque el quién soy es como que ya te deriva ah soy fulanito de tal no qué soy y qué es el que está enfrente viviendo a mi lado supongamos que tú ya te estás tomando en serio esto de intentar descubrir despertar y saber qué planeta es este en qué planeta estoy y supongamos que también te interesa finalmente qué es lo que he venido a hacer aquí seguiré trabajando para para mi jefe en un trabajo aburrido o seguiré estudiando esto que que no me interesa para nada pero que bueno como me han dicho que con esto me puedo buscar la vida bueno cuando cuando supongamos que tú te tomas en serio ya estas tres preguntas y no se las dejas al responderle a los filósofos ni a los religiosos ni a nadie que te venga a decir las respuestas y también supongamos que escuchas mi mensaje del camino ancestral maya en donde hay tres puertas te están ofreciendo tres puertas para responderte tú mismo a estas preguntas recordemos primera puerta conexión con los ancestros vamos a sanar esta relación con papá mamá vamos a descubrir qué es realmente lo que ha sucedido aquí qué es lo que biológicamente energéticamente pero ligado a lo biológico me han pasado mis padres ellos me han pasado esta información vamos a suponer que ya te tomas en serio esto y comienzas a limpiarlo te tomas en serio también el tema de la reconexión con la madre tierra volver al ecosistema no estoy diciendo nada del otro mundo y supongamos que también ya escuchas el mensaje de de los mayas de los mayas que existen recuerda que este programa se llama los mayas existen en carne y hueso en guatemala en el sur de méxico bien y quieres entrar en el tercer pilar que el tercer portal o pilar que es el misterio y comienzas a hacer las prácticas de observarte y hacerte las preguntas adecuadas para descubrirte y ir desentrañando las respuestas por ti mismo ¿qué es lo que te vas a encontrar? te vas a encontrar aparte de algunas respuestas te vas a llevar tres sorpresas esto va de tres en tres te vas a llevar la siguiente sorpresa que el primer enemigo que tú tienes es tu propio yo es tu propio ego es tu propio ego el que te esclaviza hay tres esclavitudes y la primera es el ego después voy a explicar muy brevemente porque todo esto se explicará en profundidad en los cursos que estoy haciendo en Madrid y que a partir de septiembre haré también en Barcelona ¿qué es el ego realmente? ¿qué hago con eso? dentro de la cultura maya el ego se le llama Vukup Kakish es un personaje mitológico no voy a entrar ahora en los temas de la mitología y todo esto porque si no te voy a liar aquí simplemente estoy dando como una especie de introducción lo más comprensible posible porque estoy buscando traducir una cultura totalmente diferente a la nuestra a la que bueno a esta cultura que moderna por llamarle así o tecnológica financiera estoy intentando pasar términos mitológicos rarísimos ¿no? bueno entonces ¿qué es el ego y cómo funciona? hay unas segundas clavitud antes de explicarte brevemente esto de qué es el ego y cómo funciona hay unas segundas clavitud es la sociedad es la sociedad la sociedad no te va a dejar entrar al descubrimiento de quién eres tú qué estás haciendo aquí y qué es esta realidad no te va a permitir tan fácilmente llegar a las a las respuestas después te explicaré por qué la sociedad lo he puesto como una de las esclavitudes la sociedad entendida como la entendemos aquí no está por la labor de que tú despiertes y después está el tercer aspecto la tercera la tercera esclavitud así le llamo yo para que lo entiendas la tercera esclavitud es una esclavitud invisible es una de las más sutiles y dentro de la cultura mayas en la mitología mayas es el viaje a Shivalvá es es un encuentro con con tu propia sombra y con elementos digamos que no a los que no tienes acceso cara a cara con estos ojos con estos oídos para entender la trama invisible que somete a la humanidad hay que hay que ir despacio pero vamos a entrar un poquito en la primera esclavitud esto es lo primero que te encuentras en el camino en un camino espiritual verdadero de cualquier parte del mundo de cualquier parte del mundo sin un camino espiritual ya te lo ponen todo de flores ve sospechando porque lo primero que te vas a encontrar en un camino espiritual verdadero es que el principal bloqueo eres tú el principal bloqueo está dentro de ti el principal bloqueo es que tú te crees lo que te han dicho que eres y además a eso que te han dicho que tú eres le has añadido tú mismo más elementos te has identificado con algo a lo que llamas yo nadie te ha dicho nadie te ha aclarado que es el yo es más tú naciste sin un yo el yo te lo han ido formando a lo largo de los años a través de la educación primero tu madre tus padres tu familia después te lo ha se ha encargado ya el sistema educativo te han ido formando han ido formando un yo que tiene que brillar en una sociedad que ya se dice cómo debe ser ese yo para que tenga éxito vale pues ese yo es de entrada digamos tu primera esclavitud es lo que no te dejará responder la primera pregunta la primera pregunta era ¿qué soy? porque en el momento en que ya te han dicho qué es lo que tú eres te han anulado esa pregunta no te la has respondido tú te la han colocado no te va a dejar entender en qué mundo vives porque ese yo ya tiene los códigos que dicen este mundo es tal y cual este mundo es mi ciudad es lo que llamamos cultura en fin una serie de cosas ese es el mundo donde tu yo se va a mover y obviamente te será impactante descubrir que todo lo que tú crees que eres todo lo que tú crees que eres no eres esto es una de las cosas en las que en los cursos le damos bastante énfasis todo lo que tú crees que eres no eres porque tú no eres una creencia tú eres una realidad tú eres una realidad y caer en cuenta de que toda esa estructura mental que te has formado y te han ayudado a formar y que te han empujado a que formes y que te empujan a que continúes con ella que tú no eres eso eso es un impacto y hay que estar realmente muy bien refugiado en el ecosistema para poder soportar ese impacto y esto es en cualquier camino espiritual si tú quieres un desarrollo espiritual maduro y verdadero tienes que partir de este elemento liberarte de tu propio ego y entrar en contacto paulatinamente en lo que realmente eres después tenemos otra una segunda esclavitud he dicho es la sociedad anda íntimamente ligada al ego porque como te dije antes es la sociedad la que te dice tú tienes una nacionalidad tú tienes una religión identifícate con esta nacionalidad identifícate con esta religión es decir toda una serie de conceptos artificiales que no han sido inventados por ti sino que han sido inventados por otras personas a lo largo de la historia sobre todo gente que ha estado siempre en las élites de poder y que han definido los territorios nacionales y que han dicho bueno tú tienes que ser español por ejemplo o tú tienes que ser europeo ahora o tú tienes que porque antes España era África según algunos en fin estas cosas van cambiando a lo largo de la historia antes esto ni siquiera ni siquiera existía pues eran ciudadanos romanos tal vez lo que había por aquí pero la gente siempre siempre ha tenido su noción de lo que realmente es y su contacto con el ecosistema la gente en el fondo dice esta es mi tierra después le ponemos nombres después la sociedad te va embaucando y te va metiendo en todo un una serie de conceptos que te encierran te encierran y en esos conceptos te tienes que mover son conceptos que si tú te pones a verlos siempre están separados de la naturaleza son conceptos artificiales son conceptos generados desde el intelecto a través de de esa desconexión se aprovechan de alguna manera o sea nos aprovechamos sin querer esto yo no estoy acusando a nadie esto es un vicio que se ha generado en algún momento de la historia nos hemos separado de la naturaleza hemos dejado de sentir ese vínculo y hay gente que con toda su buena voluntad pues te van comenzando por tus padres con su buena voluntad te van diciendo lo que tú eres y ahí comenzó una presión social no tengo aquí el tiempo para extenderme en este tema tan tan que es conflictivo es un tema conflictivo porque estamos tan enraizados en esto que vamos a defenderlo hasta hasta la muerte la gente defiende su patria hasta la muerte entonces es un tema bastante bastante difícil de tratar y que genera genera digamos genera roces pero esto es algo que te vas a encontrar en el camino blanco porque si tú vuelves a la madre tierra te vas a dar cuenta de que este es un único planeta sin fronteras sin religiones sin ideologías en las que todas esas cosas no hacen ninguna falta porque toda la información del ecosistema está funcionando independientemente de cualquier religión de cualquier ideología de cualquier criterio artificial funciona muy naturalmente y tú funcionarías muy naturalmente y tu gente la gente de tu tierra funcionaría muy naturalmente en comunión con la madre tierra tu lengua por ejemplo es parte de la madre tierra esto es una de las cosas que a la gente le cuesta entender no se pueden imponer lenguas no se pueden imponer criterios ajenos a la madre tierra en el ser humano sí lamentablemente por ciertas razones intenta tú decirle a un árbol que sea japonés o que sea chino o que sea español le da exactamente igual él simplemente cumple con su papel armónico papel armónico dentro del ecosistema como te digo todas estas cosas las aclaro en los cursos estoy aquí en España y en diversos lugares de Europa compartiendo una de mis misiones es compartir la sabiduría ancestral maya a través de estos cursos abriendo un puente abriendo un puente vivo con comunidades mayas de Guatemala también con comunidades indígenas de diferentes lugares de lo que se le llamó el nuevo continente que también es una falacia pero bueno por ejemplo en breve tendremos en algún momento en alguno de estos programas tendremos aquí a Vernon Foster que es un guía espiritual la cota tendremos también contacto con Virasi Yawanaguá este curioso nombre que es un líder de un grupo amazónico los Yawanaguá que son un ejemplo de resistencia ante la imposición de ideologías extrañas esa gente es gente de su tierra son como las plantas que hay ahí crecen de la misma manera en sintonía completa con el ecosistema y han conseguido liberarse de las imposiciones religiosas y políticas que les han querido colocar encima de manera artificial entonces son personas ejemplares que en algunos programas pues espero tenerlos lo antes posible para que compartan sus experiencias sus vivencias su espiritualidad y cuando digo espiritualidad esto no es como nuestras culturas aquí que la religión está separada de la ciencia la ciencia está separada de la política y todo eso no, no en el ecosistema todo está armónico todo está unido y no se puede separar ni ciencia ni política ni espiritualidad son cosas que van entretejidas esto nada más que en nuestra cultura que tenemos especialistas para el estómago especialistas para para el cerebro especialistas para hasta para las uñas hasta para las uñas tenemos especialistas bien cuando estamos en el en el camino blanco para continuar porque ya nos queda muy poco tiempo no solamente te encuentras esta esta esclavitud esta segunda esclavitud que es la sociedad que de alguna manera te atrapa y yo con esto no quiero fomentar ninguna versión no, no no nos va a servir de nada odiar a la sociedad ni odiar al ego ni odiar estas cosas simplemente hay que reconocer que son cosas que nos atrapan dentro de este desarrollo de nuestra espiritualidad que es lo mismo que decir desarrollo humano desarrollo espiritual desarrollo humano es lo mismo pues bueno hay un tercer aspecto que es la que es la trama sutil hay una trama sutil de esclavitud de esto ya poco a poco se van filtrando informaciones ya cada vez más en masa que 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 si que si hay extraterrestres que si hay no sé qué que nos están cortando el camino bueno en fin hay una trama sutil y en este punto vamos a dejarlo ahí yo no voy a extenderme mucho en este punto la verdad que en cierto momento si te vas dando cuenta de que ahí no hay ningún cuento de alguna manera hay seres o hay una o hay una serie de entidades o incluso la propia sombra de la humanidad por llamarlo así que sirve como una una trampa en nuestro desarrollo humano en nuestro desarrollo espiritual pero este punto es un punto que tratamos exclusivamente en los cursos ahí tenemos el tiempo para darle darle su extensión tal vez en alguno de los programas que hagamos podemos específicamente tratar este este tema pues bien vamos a ir cerrando si dejar dejar nada más la noticia de que soy Juan Carlos Romera Juan Carlos Romera Sales soy Ajquij sacerdote chamán maya fui preparado como tal en Guatemala por sacerdotes mayas existentes ahora los mayas también existen y estoy aquí haciendo cursos en Madrid a partir de septiembre también en Cataluña en Barcelona habrá un curso en Tarragona tenéis la información en culturaspiritualmaya.com podéis conectaros conmigo a través de info arroba culturaspiritualmaya.com y muy importante ya para cerrar quiero que sea el punto la guinda la guinda del pastel tenemos una asociación asociación cabagüil España esta está siendo un puente de conexión con comunidades mayas existentes en la actualidad y trabajamos con solidaridad si entra en nuestra página y encontrarás también que estamos haciendo un trabajo solidario para construir un colegio de niñas y niños mayas en Guatemala es a través de la educación que el pueblo maya puede salir de su marginación marginación mantenida por élites de poder durante mucho tiempo entonces te pedimos tu colaboración pedimos que te pido sobre todo que te informes a través de nosotros son proyectos de solidaridad genuinos aquí hasta el último céntimo va a los proyectos hasta el último céntimo no es un trabajo de ONGs extrañas que desvían que tal no no aquí trabajamos directamente tú tendrías acceso también a los proyectos podrías hablar con el director del colegio de tú a tú es otro tipo de solidaridad es otro tipo de trabajo solidario es otro tipo de trabajo de ONG de tú a tú con la gente en contacto con las comunidades en contacto con la gente bueno el tiempo se me agota muchas gracias por tu atención espero que el mensaje del camino blanco al menos te haya llegado un poco y estaremos en posteriores ocasiones con más temas y con otras personas aquí hablando de estos interesantísimos temas muchas gracias y hasta la próxima